El IBEX 35 ha cerrado este lunes con caídas leves del 0,04% hasta el nivel de los 10.651 puntos, al igual que han hecho el resto de bolsas europeas, a excepción del FTSE 100 de Londres, que ha subido un 0,35%. En cuanto a los valores más destacados de la sesión, se encuentran Gas Natural, que se ha dejado un 3,25% después de que los analistas de Deutsche Bank hayan recortado la previsión de beneficios para el primer semestre del año y también le han acompañado dos grandes pesos pesados del selectivo, como Banco Santander y BBVA. En cuanto a las subidas, destaca Indra, con un alza del 2,9% acompañado de DIA y Melia Hotels. Los analistas de Jefferies recomiendan mantener DIA y le otorgan un potencial alcista del 5%. Y además, hoy se ha conocido que la CNMV señala que el estrés del mercado financiero español es reducido. Además, el regulador apunta que la resolución de Banco Popular no afectó al estrés del mercado financiero español. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com Gracias, por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.